Se ha producido un derrumbamiento de un falso techo en la segunda planta de una discoteca que ha caído sobre las personas que estaban dentro y se ha producido un total de 26 heridos. En principio todos de carácter leve, de los cuales 11 hemos tenido que trasladar por confusiones y heridas a distintos hospitales de Madrid. Hospital Clínico, 12 de Octubre, Gómez Ulla y Fundación Jiménez Díaz.